Bienvenidos a Palabras Más. Quédate conectado a las mejores entrevistas y análisis. En breve comenzaremos. ¡Suscríbete! Bienvenidos a Palabras Más. Muchas gracias por sacar tiempo en esa agenda para venir a hablar un poco de lo que está pasando en Bogotá. Beto, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de DocsMove. Muchas gracias por tenernos nuevamente acá y muy feliz de estar acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera empezar, concejal, con lo siguiente. El día de ayer se cayó en el Senado de la República el tema del indulto a la primera línea que tanto ha dado de qué hablar, por decirlo de alguna manera, en Bogotá. Porque si bien para algunos son personas que han ayudado y que dieron algo o hicieron algo por Bogotá y particularmente en este gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también la alcaldesa lo decía días, llegó el día de ayer, si no estoy mal, de su viaje fuera de Bogotá y de Colombia. llegó de sus vacaciones diciendo que la Bogotá necesitaba ser tranquila, que los vecinos de las Américas, y en algo que concuerdo con ella es eso, y es que los ciudadanos, las personas que residen, por ejemplo, en el portal de las Américas, sí necesitan tener una vida tranquila, por lo menos, porque llevamos mucho tiempo, y sobre todo en ese punto particular de ese portal, llevando a estas personas esa carga. ¿Qué piensa usted? ¿Se cayó esto del indulto de la primera línea? ¿Usted cree que debería estar por ahí, como está proponiendo el gobierno Petro, indultar a estas personas que para unos han sido, llamémoslos buenos, y otros han tenido acciones malas? No hablemos de buenos, sino acciones. Sí, yo pienso que no hay que generalizar, yo creo que antes de pensar en un indulto y estar pensando en las penas, deberíamos estar pensando en cuál debería ser la forma de evitar que se genere la protesta social, digamos, y ahí le devolvería la pregunta a la alcaldesa, entonces la tranquilidad se le va a volver al portal de las Américas, como hacía el antiguo secretario de gobierno, y el actual también, mandándole siempre el ESMAD, las aturdidoras, incendiando las casas, llenando de gases las casas alrededor, esa es la solución, o se puede llegar a un diálogo real, se puede hacer una oferta institucional real, se puede escuchar realmente a la ciudadanía, como era lo que demandaban en un principio las personas que hacían parte de la primera línea. Claramente, siempre va a haber infiltrados, o siempre va a haber unas personas que hacen parte de un movimiento que se convierte y se torna violento, que no debe ser, la violencia no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia, pero creo que antes de estar pensando, como siempre, en la represión, en cómo vamos a generar unas acciones correctivas después de presentarse un acto, deberíamos más bien fortalecer todo ese tejido social, y esas son las formas de comunicarnos, que inclusive ellos mismos nos enseñaron, cuando esa época del estallido social, yo estuve muchas veces allá en el Portal de las Américas, acompañando los procesos no solo de brigadas de salud, sino también las ollas comunitarias, donde había unos círculos de la palabra muy interesantes, y donde había propuestas generadas de la misma comunidad, que desgraciadamente en su momento el secretario de gobierno, Luis Ernesto, no supo escuchar, no supo entender y no supo tramitar, para dar como una verdadera solución a los problemas de la comunidad, yo creo que el presidente Petro se ha concentrado en generar otro tipo de acciones alrededor, pero en Bogotá se necesita un esfuerzo mucho mayor. Pero no es un mal mensaje, concejal, dejar a estas personas en libertad, cuando recordemos en el Portal precisamente, falleció un ciudadano que iba en su moto, precisamente por una cuerda que han puesto estos manifestantes de la primera línea. ¿No cree usted que es un mal mensaje para la ciudadanía y para los bogotanos, el pensar de darle un indulto, por lo menos sí que haya un trabajo social, o que haya otro tipo de pena, pero que sí no pase un indulto como sin nada? Yo pienso que tiene que ver efectivamente lo que te digo, un trabajo social previo, una caracterización previa, un diálogo distinto, eso es lo que tiene que existir primero, antes que estar pensando en cuál va a ser la penalización, para poder generar que se prevenga todo este tipo de actitudes. Ya cuando se presenten los actos de violencia, pues yo sí creo que hay que identificar a las personas y las personas tendrán que tener unas consecuencias específicas. Sin embargo, en el marco de una población que históricamente ha sido vulnerada, que históricamente ha sido olvidada, que ha sido maltratada, que repite círculos de violencia, el sistema penal normal no debería aplicar para una persona que le ha estado abandonado por completo y que finalmente a veces deja sin alternativas para poder poner sobre la agenda o sobre la mesa las problemáticas que se viven al interior de las comunidades. Paso, por ejemplo, el tema de la comunidad indígena. Bueno, la alcaldesa está de vacaciones, no sé cuál fue y de pronto usted nos pueda explicar cuál es el objetivo de que salga la alcaldesa fuera de Colombia. Pero sale de vacaciones, regresa y dice, o bueno, sus funcionarios decían que se les ha entregado más de 9.900 millones a los indígenas. Algunos concejales decían, no tengo la cifra exacta, pero decían que sí se les ha entregado dinero y ellos evidentemente vuelven y afectan a la ciudad llevando a los policías. Y bueno, las imágenes están de la semana pasada de cómo fue esa relación entre ellos. El tema indígena. ¿Qué hacer con los indígenas en Bogotá? A ver, eso es un círculo nuevamente de violencias. Son poblaciones que han sido desplazadas de sus territorios porque no tienen la seguridad. Donde mataban a los dirigentes o a los líderes de las comunidades, donde violaban a las mujeres que hacían parte de estas comunidades y que el Estado no les había dado nunca la protección en los territorios para poder tener una vida digna en su diversidad, en su cosmovisión, en sus diferentes formas de desarrollarse en comunidad. Fueron desplazados y buscaron una mejor oportunidad en una ciudad que las condenó a la mendicidad, que los condenó a la calle, que los condenó a una nueva violencia estatal, porque fue el abandono por completo. Y es una población que viene del tercer milenio, que luego se pasó al Parque Nacional, que luego fue reubicada en diferentes espacios que no eran adecuados o que no tenían condiciones dignas y que tuvieron que enfrentar diferentes problemáticas alrededor de esa mala ubicación o de esas malas decisiones tanto del gobierno nacional como del gobierno distrital, porque ahí comparten, digamos, responsabilidades. La administración distrital no puede excusarse ni lavarse las manos en decir que el tema del desplazamiento, la violencia de las poblaciones indígenas es un tema netamente nacional. Claro que hay una responsabilidad nacional muy importante y garantizar esa paz total de la que tanto se habla dentro de los territorios y que las comunidades puedan regresar en unas condiciones dignas y puedan realmente tener el ejercicio de sus plenos derechos en los territorios en los que quieren hacerlo. Pero Bogotá los recibió y Bogotá tiene que tener una oferta social para las poblaciones que recibe, porque no son solo las poblaciones indígenas. Bogotá es la ciudad que más recibe población desplazada a nivel nacional. Y estamos hablando de desplazamientos internos, no estamos hablando de movimientos migratorios, que también es una complejidad. Pero al darle recursos no se está cumpliendo por parte de la administración? No, porque es que el tema meramente asistencialista y parcial no soluciona realmente los problemas. Y esos 9 mil millones de los que habla la alcaldesa no es que se los hayan dado a ellos como miren su cuenta bancaria, aquí están los 9 mil millones, miren a ver ustedes qué hacen con eso. Algunos decían que se lo gastaban en rumba, en trago. Pero yo no sé de dónde. De pronto la alcaldesa les dio de su bolsillo antes de viajar porque no entiendo de dónde. Esos 9 mil millones de pesos que justifica la alcaldesa los justifica en el arriendo de un sitio, que es donde están en estos momentos, en los servicios públicos de ese sitio y en muchos otros temas asistencialistas, como lo son mercados, como lo son otro tipo de, digamos, elementos alrededor de la atención en salud y diferentes situaciones. Pero las condiciones y la calidad de vida al interior de estos espacios donde se encuentran ubicados en estos momentos pues son condiciones deplorables. Y lo que seguimos viendo es que se vuelven a condenar a esos círculos viciosos y que los acuerdos que se pactaron en mayo, porque en mayo se pactaron 10 acuerdos en presencia de la Defensoría del Pueblo, en presencia del Ministerio del Interior, en presencia de la Secretaría de Gobierno y nosotros, cinco concejales, estuvimos acompañando ese proceso, pues desgraciadamente no se han cumplido. ¿Y de qué depende que se cumplan? ¿De la alcaldía o del gobierno nacional? De ambas partes, porque va a compromisos del gobierno nacional y va a compromisos de la alcaldía distrital. El gobierno nacional ha avanzado muy poco, garantizó el retorno de algunas de las poblaciones que se encontraban en su momento en el Parque Nacional a los territorios para ofrecerles un tema de proyectos productivos alrededor de poder regresar y un tema de seguridad en sus territorios. Pero además Bogotá se comprometió con un desarrollo de un plan, de un artículo, el plan distrital de desarrollo que es el artículo 66, donde habla precisamente del desarrollo de la política pública para las poblaciones étnicas que se encuentran presentes en la ciudad. Y ahí es donde vemos un pobre avance. Y ahí seguramente la alcaldesa también está contando algunos recursos. Ella irá a invertir de mil millones en empezar el desarrollo, pero lo que pasa es que en estos momentos esas comunidades, las comunidades que más han sido afectadas, no están siendo escuchadas. Entonces es muy fácil lavarse las manos y es muy fácil sumar la plata y decir que se la está gastando en licor cuando ella realmente, yo creo que desconoce la realidad, lo que su merced dice. De pronto ella está hablando con las poblaciones étnicas en Alemania, pero pues no con la realidad de lo que viven las poblaciones étnicas en Vera y de diferentes comunidades con las que nosotros hemos entablado diálogo y con las que hemos conocido la realidad que se vive al interior de lo que es la Rioja en estos momentos o lo que fue la Florida. ¿Qué gana la ciudad, porque usted lo decía ahora, o qué ganó la ciudad en esta gira que hizo la alcaldesa fuera de Colombia? ¿Gana en algo la ciudad o gana más en particular ella como persona y como mandataria o cuál cree que es el beneficio de que se haya ido dejando a Bogotá, pues como viene, o usted cree que un mandatario pues debería salir del país mientras es elegido y está haciendo su administración? Yo creo que hay responsabilidades que de pronto demandan la presencia de un mandatario en el exterior. No sé si de un mandatario local, de pronto de un mandatario nacional, porque hay unas misiones diplomáticas que claramente se tienen que hacer. Habrá convenios con otros países que se tendrán que respaldar, como por lo menos el tema de la construcción del metro. Si está haciéndose con otro país, pues habrá que de pronto organizar algún tipo de reuniones o eventos. Pero en el marco de lo que tengo entendido que estaba haciendo la alcaldesa, que es promocionar su buena gestión y su gran desarrollo de planeación y sus manzanas del cuidado en otros países, pues la verdad no sé si es que ellos van a empezar a comprarnos productos o asesorías. Y de pronto está vendiendo productos para comerciar la forma. De pronto Zurich quiere volverse como Bogotá. Uno nunca sabe. Bueno, lo esperemos respuesta de la alcaldesa, que es lo que va a ganar Bogotá con sus viajes al exterior. Usted hablaba de algo que me parece interesante entrar, es la manzana del cuidado, porque usted habló o mencionó en el Consejo de Bogotá un caso particular que le pasó en Ciudad Bolívar. Y era que no habían elementos para una emergencia de un paro cardíaco o algo que estaba viendo un ciudadano en ese momento. En Bogotá, manzanas del cuidado. ¿Eso ha sido productivo realmente? Porque digamos es lo que ha hecho esta administración, o es lo que su carta para mostrar en algunos sectores. Y es precisamente que las mujeres puedan ir a trabajar y puedan dejar a sus hijos allí, que puedan, bueno, hacer su ropa o asear su ropa, en fin, etc. Pero usted hablaba de algo que está fallando en esas manzanas del cuidado y era el tema de la salud. Y creo que el tema de la salud en Bogotá, usted ha sido un crítico, por decirlo de alguna manera, de esta administración. ¿Por qué? Bueno, pues porque la manzana del cuidado fue nuevamente un ejemplo de que Bogotá está sin secretario de salud. No tenemos una persona que le duele la salud en Bogotá. No hay una persona que se siente a pensar y a decir como, hey, en salud deberíamos proyectarnos hacia este camino. Tal vez la vida deba ser esta. Y lo que tenemos es un deterioro de la infraestructura pública de salud, una atención precaria, con unas condiciones terribles, donde hemos visto pacientes tirados en el piso, sentados en sillas rígidas, hospitalizados, desnudos, donde hemos visto familiares e inclusive trabajadores de la salud que les toca salir a comprar jeringas para poder atender a los pacientes al interior de los servicios de salud. Pero además, un sistema de atención primaria en salud que se supone que planteó esta administración, que era bastante precario desde el principio, pero vuelvo y repito, tenemos un secretario de salud que está completamente desconectado. Entonces él no entiende que 200 equipos domiciliarios jamás le van a alcanzar para atender Bogotá. Y esa fue la meta que él se puso como el gran logro de atención primaria en salud y claramente no lo ha logrado cumplir. Los recursos que le aprobó el consejo no los ha invertido. De 2.6 billones ha invertido 251 mil. Él jamás contesta las preguntas que se le hacen. Desde pandemia ha mostrado cifras mentirosas. Y yo lo he dicho en diferentes oportunidades. Lo que pasa es que claramente afrontar la pandemia medio medio pues generó un poco de aplausos al interior de la administración distrital, al interior del consejo, al interior de muchas comunidades que reconocen como un gran logro la forma como el secretario de salud sorteó la pandemia. Entonces por eso ahora tenemos que estar sometidos a que entonces él sea el secretario de salud vitalicio. Le quedaron grandes muchos espacios, entre ellos el análisis de ciudad. Pero debería reconocerle usted que el manejo de la pandemia por lo menos al ministro Ruiz y al secretario de Bogotá lo hicieron aceptable. Bueno, yo tengo una crítica muy importante porque es que una cosa es lo que su merced pueda decir y que la gente se lo crea. Otra cosa es la realidad. Los que no sabemos. Por ejemplo, uno que no sabe el tema de salud. En el caso de salud, por lo menos en el tercer pico, primer semestre de 2021, yo le hice una moción de observación que logré en esos momentos las 15 firmas para poder hacer la moción de observación del secretario de salud precisamente por el manejo de la pandemia. Por una situación en particular, la Secretaría de Salud estaba montando información falsa frente al número de unidades de cuidado intensivo que había disponible en Bogotá. Entonces, claro, cuando su merced todo el tiempo está diciendo tenemos unidades de cuidado intensivo libres para atención de COVID y tenemos unidades de atención para COVID, eso mejor dicho, la alcaldesa quería que importaran pacientes de otros países porque Bogotá tenía UCI para desbordarse. Y era mentira. Era mentira. Yo me fui a los hospitales, a cada uno de los hospitales, conté las camas una por una y me di cuenta que muchas de las que estaban reportadas ahí no estaban habilitadas, no tenían personal para trabajar, no tenían los ventiladores. Y las que reportaban libres no estaban libres. Entonces, cuando tú le das esa expectativa a la ciudadanía, cuando te dan esa seguridad, pues primero, hay ciudadanía que puede bajar la guardia. Y segundo, hay personas que están esperando una UCI para su familiar. ¿Y con quién se van a poner bravo? No es con el secretario y con la alcaldesa. ¿A quién van a maltratar? Al trabajador de la salud que sí frenteó la crisis. No al secretario que estaba diciendo mentiras y hablando bonito para que la alcaldesa quedara bien. Ese tipo de cosas no pueden pasar. En salud uno tiene que ser sincero. Y hoy lo estoy criticando nuevamente. No nos da las cifras reales. ¿Qué cifras está mintiendo ahora el secretario de Salud? Muchas, oculta otras. Hay una que me preocupa de sobremanera que la dije en el debate de control político y que ahorita es una de mis motivaciones para proponerle una moción de censura porque el secretario renuncie. Y es que en Bogotá, hacía más de cinco años, no se murió un niño por desnutrición infantil. Se murió por fin uno. Lo logró esta administración. ¿Y eso no lo dicen? Y no sabemos si es uno o dos o cuántos son. Yo creo que está ocultando información. ¿En qué localidad falleció? Este niño. Él tiene la obligación de reportar al CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Él tiene la obligación de reportar los números por semana. Eso se reporta por semana. Al menos hay 12 semanas en Bogotá donde no se reportó ninguna cifra. Hay una semana donde confirmado, verificado, hay dos y luego vuelve a aparecer uno. Eso no puede pasar. O sea, él revivió entonces un niño que se murió por desnutrición infantil. Pues que nos enseña a la comunidad internacional cómo se hace para revivir niños que se mueren por desnutrición infantil porque seguramente muchos países querrán entenderlo. De pronto la alcaldesa está promocionando eso en Alemania y en sus viajes. Yo no sé. Eso no lo logro entender y a mí eso me preocupa de sobremanera. ¿Y esa moción de cesura está avanzando? Estamos tratando de recoger las firmas. Es un poco complicado que eso se mueva al interior de la corporación. Pero pues no voy a desfallecer en ese propósito porque creo que sí se está afectando el bienestar y la salud de la población. Y creo que ahí se cae su lema de la Bogotá cuidadora cuando nadie piensa en la salud de Bogotá. Mire, en el plan de ordenamiento territorial, cuando la alcaldesa lo presentó, el secretario de Salud ni siquiera estaba invitado a hablar. ¿Cómo proyecta una ciudad a largo plazo sin hablar de un sistema de salud? Bogotá que ha sido amenazada supuestamente por muchos desastres naturales que pueden ocurrir. ¿Uno cómo planea la ciudad, la expansión, la construcción sin pensar en desastres y sin pensar en salud? ¿Uno cómo se atreve a ser tan descarado de poner, como lo puso la alcaldesa, 14 hospitales en donde... No, no sé. Ahí es donde está Azulito. ¿Pero por qué? No, pues por camas. ¿Pero cuáles camas? No tienen ni idea. Ese es el plan de ordenamiento territorial que firmó la alcaldesa por decreto. No tienen ni idea. Y llamó al secretario de Salud y le dijo hombre, la salud no debería ser un tema transversal. La salud ni siquiera estaba como política inicial. Pero es que la salud ni siquiera está, concejal, en las alcaldías locales como prioridad. Y lo digo porque se trabaja en muchas cosas en las alcaldías, pero no hay algo que esté realmente articulado, por ejemplo, como lo que usted dice, que se sepan los datos, las cifras, pero usted va a una alcaldía y lo último es la salud de los ciudadanos. No hay como una, como diría yo, una área específica que esté al pendiente de lo que, de los recursos tanto humanos o como los recursos tanto en elementos. Entonces, si hay una desarticulación en las alcaldías, entonces, ¿qué está pasando? Las alcaldías se convirtieron en qué. Porque realmente no veo, y lo contaba usted en esa historia que da en ese debate del Consejo, que no había como una ambulancia llegar a un sector, la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, ¿qué se están convirtiendo las alcaldías locales? La verdad es una cosa de manejo de algunos presupuestos participativos, es una cosa de atención asistencialista a muchas de las poblaciones, pero no se ve un desarrollo, no se ve una integración, no se ve una comunicación, no sabe uno qué es lo que pasa porque hay mucho maltrato y mucha denuncia por las personas que llegan a ser contratistas al interior de las alcaldías locales, hay abusos de poder, hay nombres que cambian y rotan de alcaldía en alcaldía o que tienen contratos en diferentes alcaldías y que uno no sabe si de pronto eso sea la mejor forma de ejercer la función pública. Hay algo que nos está preocupando, concejal, y usted que sí sabe de la materia, no como nosotros, que a duras penas logramos entender un poco pero está pasando que en el gobierno nacional la actual ministra de salud pidió que no había necesidad de subir el presupuesto de la nación en el tema de la salud, se redujo el tema de la salud en Colombia, ¿eso es perjudicial? Es decir, eso es lo que se decía que no se entregó el mismo presupuesto. Es todo lo contrario, subió. Porque eso es lo que nos han dicho. Pero es todo lo contrario, si su mercedad y mira el presupuesto, en este momento la segunda inversión en el país es salud, 53 billones de pesos, subió 3. Subió 3, pero se estaba esperando más por las deudas que tiene la salud. Pero lo que pasa es que son dos cosas. Es decir, sí, subió, pero subió, pero no subió lo que tenía que subir para poder atender. Es que hay un tema técnico que toca profundizar. Una cosa es el presupuesto de la nación para la salud, otra cosa son los aportes en salud que hacemos los ciudadanos y que van a pagar la atención en salud de la población en general, que van a unados a lo que son los OAS, las ARL, los impuestos por fuego, asar, licor, diferentes cosas. Tabaco también van ahí y que las bebidas azucaradas pensaban entrar también en ese paquete de beneficios para ayudar y aportar al sistema de salud. Luego va a haber un recaudo que es distinto al presupuesto de inversión de salud. Es decir, hay mucha tranquilidad porque los medios nos asustaban un poco diciendo que no, que se había reducido. cuando tú eres una persona como Carolina Corcho que conoce el sistema y que se quiere meter con un negocio de 70 billones de pesos anuales, pues claramente vas a tener una cantidad de tractores. 70 billones de pesos movió el sistema de salud el año pasado. Este año se espera que mueva 80. Entonces, perdón, este año 70, el año entrante se espera que mueva 80. Entonces, cuando tú te quieres meter con un negocio eso por todo te lo van a criticar y te lo van a desinformar. Pregunta entonces para las personas que no tenemos. Hay muchas personas que conocen el tema y privilegian, incluso el mismo del que se refería la doctora Corcho o la ministra Corcho dice, bueno, en América Latina Colombia tiene un sistema de salud aceptable. ¿Es cierto? A ver, yo pienso que para el recurso que nosotros manejamos podríamos aspirar a mucho más y cuando hablan de ese sistema de salud aceptable están hablando del sistema de salud de las principales ciudades que no es igual al de la mitad de la población colombiana. No podemos decir y hablar desde el privilegio de estar en Bogotá o en Medellín que no sé si tú sabías pero el 30% de la infraestructura de salud de todo el país se concentra en Bogotá y en Medellín a vivir en un municipio de categoría 5 y 6 donde viven 22 millones de colombianos que realmente no tienen ningún contacto muchas veces en la vida con el sistema de salud. Pero mira, hay cosas que... Bueno, es diferencial. Lo que pasa es que Colombia no es una Colombia única y si tú sumas cifras, claro, seguramente te da un promedio muy interesante porque hay personas que te ayudan a mejorar cifras pero no es justo que estando en el mismo país con el mismo sistema de salud haya cosas tan dramáticas como que si una mujer está embarazada en Chocó tenga cuatro veces más probabilidad de morirse que si está en Bogotá. Siendo el mismo sistema de salud considerando bajo una normativa que todos somos ciudadanos y que tenemos los mismos derechos y que la salud es un derecho fundamental desde el año 2015 en Colombia. Pero ahí no es un tema más de vigilar que se hagan los hospitales que como usted decía que en un POD se empiece a mirar cuáles son las garantías incluso mire... Pero cuando el sistema de salud funciona en un modelo de mercado como el actual donde tu estado le pagas a una empresa y la empresa es la que se encarga de pagar eso es lo que pasa que se concentra en la infraestructura o por qué Sanitas no se ha ido a Caparrapí a hacer un puesto de salud no le interesa ¿por qué Sanitas hace su clínica a Colombia? Pues para pagarse allá misma y lavar los recursos públicos de la salud ¿Pero no debería entonces el gobierno pedirle a Sanitas que vaya a bajar? No, es que el gobierno no puede obligar a una empresa privada a hacer lo que el gobierno quiera el gobierno la obliga a que preste servicio a sus afiliados sus afiliados donde están aquí en Bogotá si usted se quiere afiliar en Sanitas y vive en Leticia pues vengase en un vuelo mijito y lo atendemos acá pero el gobierno no puede obligar en esa lógica del mercado porque son empresas privadas es más son empresas extranjeras el gobierno lo que está llamado es a que él mismo sea rector del sistema de salud es que los recursos son públicos aquí los recursos públicos que aportamos tú y yo y todos y todas pues están llegando es a manos de intereses comerciales ¿y qué hacen las EPS? pues lavar esos dineros ¿cómo lo lavan? pues yo tengo mi mismo hospital yo me contrato a mí mismo y me pago los servicios en salud donde yo quiera pero esos críticos que dicen por ejemplo le voy a poner que por decir algo las pastillas de la atención esos cambios que está planteando este gobierno de que por ejemplo que ahora pagan cinco mil tres mil pesos por eso y que pues esas pastillas valen doscientos treinta mil si no estuvieran en un sistema de salud ¿van a continuar igual? claro eso no va a cambiar en absolutamente nada es que nadie está diciendo que las EPS están asumiendo ese costo yo no sé de dónde sacan la idea de que es que entonces las EPS son las salvadoras no yo hablo es del consumidor final y que logran que logran regular el mercado al contrario no debería haber una regulación de mercado aquí porque hay una cuota moderadora la cuota moderadora como su nombre lo indica está planteada para moderar el servicio o sea para que tú no lo uses tanto tú deberías usarlo en la medida que lo necesitas ahora en el modelo de atención que tenemos en estos momentos la salud está pensada para que la gente se enferme eso es lo importante y aquí todo el mundo llega al sistema de salud y se acerca y piensa en salud piensa en hospital cuando es todo lo contrario y cuando el enfoque precisamente que le ha dado la ministra y que le dio al presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá esa que tiene que ser un enfoque más integral que tiene que ser un enfoque territorial que ojalá logremos o sea el mejor sistema de salud donde la gente no se enferma donde cada vez lleguemos menos a los hospitales donde realmente se garanticen acciones transversales mira ¿qué es la salud? tener un acueducto ¿cuántos niños se mueren por diarrea en la Guajira? por diarrea esto lo podemos modificar con un acueducto y seguramente los costos no son en salud sino en carga de enfermedad sino en bienestar para la población sino en vidas productivas serían mucho mejores atender de manera oportuna a una persona que tiene diabetes y garantizarle su tratamiento su seguimiento que se pueda hacer su glucometida y todo es mucho más económico que tenerla en diálisis y en una unidad de cuidado intensivo y amputada ¿qué es lo que busca el sistema de salud? porque tiene la gente abandonada vuelvo y te digo 22 millones de colombianos a veces tienen que coger burro, chalupa y mula para poder llegar a un puesto de salud donde no le pueden solucionar absolutamente nada ¿hace falta mejor comunicación entonces por parte de este gobierno tanto a la ministra Corcho un poco y a la ministra Irene Vélez? yo creo que son momentos son momentos porque si usted me lo explica como me lo está explicando y no como ellas salen a dar estas peleas pues uno lo entiende un poco ¿no? pero digamos que lo que como se han expresado no es como la manera creo yo para explicarle a los ciudadanos ¿en qué consiste? porque hay un temor en la ciudadanía concejal que es precisamente ese que se van a subir los costos que si yo estaba cubierto y entonces una operación que vale 30 millones pues no me va a valer eso porque tengo el servicio y que pues todos tenemos cobertura mal o bien a través del CISBEN o bien en fin etcétera entonces esas son las preocupaciones pero usted dice eso va a continuar eso va a seguir claro va a mejorar de hecho porque lo que tenemos que apuntarles a que esas poblaciones tengan un acceso al sistema de salud primario oportuno y nunca vayan a necesitar una enfermedad de alto costo que eso pase en general que las inversiones en salud sean intersectoriales eso es lo que habla la ley estatutaria que debería estar implementada desde 2017 sancionada en el 2015 pero pues que por vuelvo y te digo cuando hay un negocio de por medio de 70 billones de pesos la desinformación es lo que va a abundar y si hay negocios en el medio usted no cree que lo que pasa acá en Bogotá con la secretaría es que también hay un negocio y que entonces el secretario por más que quiera hacer no puede hacer porque hay un negocio detrás de la salud en Bogotá también para nada eso no tiene casi que sentido porque Bogotá es una capital que tiene unas características específicas y es que tiene su propia EPS o sea el negocio lo maneja el mismo distrito pero como puede usted es decir acá como es entonces el negocio de las EPS porque usted me está diciendo afuera es que una EPS usted no la puede obligar a hacer nada afuera pero acá entonces si las podemos obligar en el distrito claro porque acá y afuera no afuera tú no la puedes obligar digamos a que se vaya a afiliar población para afuera aquí ya tienen población afiliada entonces Bogotá tiene unas características especiales el 85% de clínicas hospitales centros de diagnóstico de atención se encuentra localizado en la subred norte que son 6 localidades las otras 14 están con el 15% de la infraestructura la mayoría de esa infraestructura es pública el secretario de salud tiene unas funciones que son la inspección vigilancia y control cuando la pandemia por fin usó esas funciones y pudo garantizar digamos la distribución adecuada de los pacientes para las unidades de cuidado intensivo luego tiene la capacidad en el plan distrital de desarrollo nosotros le dimos además la función de no obligar a las EPS a afiliar pacientes pero sí a que donde los afiliara los pudiera atender porque es que es absurdo que sigan pasando esas cosas que la población esté afiliada en la zona más lejana de la ciudad y le toque desplazarse 2-3 horas coger 2-3 buses para poder llegar a que le manden el examen luego a que se lo hagan luego que le autoricen el control luego al control y aparte esto es un tema epidemiológico importantísimo ¿cómo se repartió el COVID? por vía respiratoria ¿cuál es el mejor caldo cultivo? pues un paciente enfermo en un tramilenio eso es lo mejor y póngalo a pasear por toda Bogotá una delicia para el COVID entonces hasta en materia de salud pública es un tema importantísimo que las personas tengan menos desplazamientos y es más la alcaldesa lo ha planteado la Bogotá de 30 minutos pero esos 30 minutos no están pensados en centros de salud entonces la otra cosa que puede hacer el secretario es decirle bueno usted no me pone a desplazar la población entonces atiéndala en la infraestructura que tenemos pero ¿qué población quiere atenderse en la infraestructura pública de Bogotá cuando en estos momentos hay más de 50 procesos en contraloría por detrimento patrimonial? cuando se roban la salud y lo que hacen es desmantelar los servicios cuando si tú vas a Zata Clara sabes que te van a botar en el piso o te van a dejar una silla rígida en peloto porque es lo que hemos visto o te van a poner a comprar los insumos pues nadie va a querer ir allá todo el mundo se va a querer ir a los sitios donde le pueden prestar un servicio digno entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que fortalecer la infraestructura pública claro ¿qué no se puede? claro que sí se puede si es que aquí le aprobamos el presupuesto más alto en endeudamiento paumétrico imaginario dos sí, dos cupos de endeudamiento pero cuando uno le dice a la alcaldesa hay que fortalecer la infraestructura en salud hay que garantizar condiciones dignas y ya que tenemos la EPS pública de Bogotá pues si yo tengo buenos centros de atención pues garantizo que más gente se me afilia a mi EPS y le presto calidad de atención con dignidad ¿por qué el mercado funciona? ¿por qué Sanitas construyó la Colombia? ¿por qué Nueva EPS construye a cada rato clínicas? eso no lo hacen con recursos de ellos o sea estoy seguro que los españoles de Sanitas no llegaron aquí a decir como ay pobrecito los saqueamos tanto que vamos ahora a prestarles servicios de salud con nuestra plata es mentira eso es mentira pregunta entonces ahí las ciudades del futuro porque digamos como titulamos este programa es la Bogotá del futuro la Bogotá del futuro no está pensando en salud está pensando siempre en el metro siempre se ha hablado del metro siempre se ha hablado de la infraestructura de las vías pero realmente la Bogotá del futuro que vamos a entregar a las próximas generaciones en salud está por el piso? a ver la Bogotá que se está desarrollando en estos momentos se está desarrollando basada en una candidatura presidencial eso es lo que quiere la administración distrital una candidatura presidencial pero ustedes por ejemplo no sé escuché de un concejal no recuerdo ahora el nombre de un proyecto que pasara en el consejo de Bogotá para que el que fuera alcalde o se lanzara a la alcaldía de Bogotá no fuera candidato presidencial que es lo que pasó tanto con Gustavo Petro que estaba pensando en su candidatura presidencial igual todos los que han pasado hasta Enrique Peña los ha pensado pero por lo menos no era tan ambiciosa su apuesta por decirlo de alguna manera como si hoy lo vemos o lo vimos con Gustavo Petro y ahora con Claudia López la diferencia es que Gustavo salió con una popularidad alta por el tema de la revocatoria Claudia en la última encuesta pues cae está en el 60-70% de desaprobación entonces usted si estaría de acuerdo en apoyar un artículo un proyecto en donde en el consejo de Bogotá en donde el alcalde que quiera ser alcalde de Bogotá no esté pensando por lo menos en cuatro periodos para que no esté pensando digamos en usar los recursos públicos de Bogotá para su candidatura a presidencia es que me parece ridículo que haya que normar eso porque me parece ridículo que haya gente pero tendría que hacerlo porque y que haya mecanismos que permitan claro pero es que lo que pasa es que los entes de control son inertes en este país y ellos saben lo que pasa pero no actúan y ahí es una desgracia que tengamos que normar eso ahora eso no se podría normar desde el consejo de Bogotá eso tendría que modificar a nivel constitucional pues a nivel eso sería algo más de la cámara sí claro eso sería más de congreso en el consejo de Bogotá no podríamos pasar por encima del código electoral pues entonces es fallido siempre puso eso o está pensando en su campaña no sé pero eso no pero no se puede entonces normatizar eso desde el consejo de Bogotá ya sería desde la cámara sería desde el congreso de la república bueno perfecto concejal que vamos a entregarle a la a esta administración o desde el consejo de Bogotá su trabajo en a a las próximas generaciones que le entrega esta administración de Claudia López y este consejo de Bogotá a las próximas generaciones que van a estar viviendo en pues en esta capital en esta ciudad ¿cuál cree usted que es el mayor aporte que hace el consejo y el mayor aporte que hace o que hizo la alcaldía de Bogotá? bueno arrancaría por la alcaldía yo creo que un aporte importante que hay que reconocer y definitivamente será algo que nunca me cansaré de aplaudir y es las manzanas del cuidado efectivamente así desconozcan la materia de salud creo que es un tema importante lo que se está haciendo en alivianar las cargas de las personas que se encuentran en esta labor de cuidadores y he tenido la oportunidad de recorrer algunas y en esos servicios sociales funcionan de una manera muy interesante reconozco de manera importante el trabajo de la secretaria de la mujer y su equipo de trabajo me parece que han hecho una labor muy juiciosa en materia de atención a las mujeres en general dentro de la ciudad entonces eso tengo que reconocerlo y creo que ese si va a ser un aporte muy interesante y ojalá se puedan seguir desarrollando más programas similares en toda la ciudad estábamos demorados y me parece perfecto que podamos avanzar en esa materia de acuerdo con usted el consejo de la ciudad que le aporta a Bogotá a ver yo pienso que que no el consejo en total pero si hay una gran proporción o una importante proporción tal vez por primera vez que se atreve a hablar de temas polémicos distintos y progresistas al interior de la ciudad y en esa materia creo que hay diferentes proyectos que van a beneficiar a poblaciones que históricamente han sido vulneradas hablo específicamente de poblaciones recicladoras hablo específicamente de poblaciones de la diversidad porque por primera vez inclusive conformamos la bancada de la diversidad y se ha tenido la oportunidad de escuchar de una manera más amplia a la población el consejo a pesar de que digan que es la máxima autoridad administrativa de la ciudad no tiene esa capacidad porque lamentablemente tiene todavía unos compromisos con la administración distrital que no permite que sea más autónomo en su gestión y que pueda dejar como una huella específica en normas de la ciudad pero creo que en materia de control político y participación si da un ejemplo con respecto a lo que han sido otros consejos yo recuerdo mucho cuando nosotros empezábamos había gente de otras oficinas que nos decía ustedes llegaron y que pereza porque ahora si nos toca trabajar hasta los fines de semana entonces creo que eso es muy interesante en materia de generar una nueva cultura frente a lo que puede ser la labor de control político y que se pueda hacer de una manera adecuada independiente distinta y teniendo el respaldo de la ciudad para finalizar ¿cree usted que está gobernando igual Claudia y Petro y lo voy a decir de la siguiente manera Claudia está probando todo por su maquinaria que tiene en el Consejo de Bogotá Petro está pasando lo mismo con su maquinaria está probando todo digamos mientras duran las mieles ¿están en cierta manera actuando de la misma manera? no sé las razones por las cuales el Congreso le está probando todo a Petro no sé si haya mermelada porque eso sí lo desconozco en Bogotá el rumor es muy importante acerca de la mermelada y pues uno ve cosas desastrosas como todo el mundo quejándose de un tema pero usted de verdad cree que los conservadores están es decir cambio radical llegó al gobierno de Claudia ya son súper amigos después de que eran enemigos ahora en 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 nivel nacional Petro con con los conservadores con los liberales ahora los liberales no le están caminando tanto a Gaviria con el tema pues porque tiene sus intereses petroleros en sus empresas o donde es accionista y quería echar atrás la tributaria pero no le están caminando todos eso se da así normal por ideología o pasará más por lo que usted acaba de decir los runrunes por ejemplo en el Congreso no me atrevería a decir en el Congreso si está pasando lo mismo ahora sí sé que por doctrina los conservadores jamás han sido oposición entonces creo que no saben ser sino gobierno y pues no sé las razones tampoco la verdad si tuviera las razones para decírtelas estaría en la fiscalía pero entonces pero entonces si cree que están gobernando igual o no 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 sé no sé cuáles son las razones que lo motiven no me atrevo a decirlo porque si lo supiera te lo juro que venga donde venga fuese en el gobierno de Petro fuese en el gobierno de Claudio o en el gobierno que sea a mí no me debe se nos hace extraño que los conservadores no me atrevo a hacer una afirmación de esas porque puedo ir a mañana yo a juicio por calumnia y mejor dicho yo he visto conservadores eso es lo que te digo hay rumores de presuntamente puede ocurrir en lo que conozco en el Consejo de Bogotá yo he visto conservadores si en el Congreso o en el Consejo está pasando si yo tuviera la certeza hace rato estaría en la fiscalía no estaría yo he visto conservadores y alternativos unidos en fotos y cosas y compartiendo porque hay cariños y afectos y lo entiendo pero ya en el tema como lo que vino haciendo Claudio al final y es dándole juego a todo el mundo y este juego es evidentemente lo que usted acaba de decir que es la mermelada esperemos a ver cómo termina el gobierno Petro pero lo que vuelvo a decir vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar bueno consejal viene el futuro se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá han dicho también run run es que lo voy a hacer o que está pensando por el momento si yo creo que si que sería un excelente ejercicio de participación creo que hay unas apuestas muy interesantes creo que hay una ciudad que ha abandonado temas esenciales y que son mucho más integrales y que a veces no se abordan de la mejor manera creo firmemente en que esto no es una materia de una sola persona creo que hay que construir un equipo que sea interdisciplinario que sepa diferentes temas y que pueda ayudar a que Bogotá realmente progrese y que esté pensando en Bogotá entonces voy a hacer el ejercicio vamos a ver que se define al interior del partido de Alianza Verde para definir la candidatura pero pues por ahora estaré presentando mi nombre en una precandidatura a la alcaldía de Bogotá bueno muchísimos éxitos a cada lo que necesite y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Palabras Más y en el canal Voxmove a ti Beto muchas gracias a todo el equipo de Voxmove y de Palabras Más y ahí me pueden seguir en arroba Beto Díaz nos vemos el próximo martes aquí por el canal Voxmove chao pues